No más cadenas No más enfermedad Eres sano en el nombre de Dios ¿No crees? Dile a alguien eres sano en el nombre de Dios Eres libre en el nombre de Dios Levanta tus brazos en alto Cerramos esta noche La gloria y el poder es para ti 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 Sabes que mientras adoras Dios desciende Que mientras adoras Dios se comienza a mover Y donde está la infinitud de Dios dice la palabra Que allí va a haber libertad Que donde está la infinitud de Dios Ahí va a haber sanidad No hay demonio de cáncer No hay enfermedad de sida No hay enfermedad de parálisis Tumores, esterilidad Que resista la magnificencia del cordero Y volado y volado Y volado, león vencedora Que triunfó en la cruz del Calvario Alguien diga soy libre Soy sano La gloria y el poder es para ti La gloria y el poder es para ti Quiero que asumo, vamos, vamos, vamos La gloria y el poder es para ti La gloria y el poder es para ti Adóralo por lo que Él va a hacer en tu vida La gloria y el poder es para ti Dios sana tu corazón Dios restaura tu familia La gloria y el poder es para ti Más, 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 vamos La gloria y el poder es para ti La gloria y el poder es para ti Solo para ti Solo para ti Solo para ti Comenzamos amor, 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 hermano, vamos La gloria y el poder es para ti Adorralo por lo que Él va a hacer en tu vida La gloria y el poder es para ti Adorralo por lo que él va a hacer en tu vida Adorralo por lo que Él va a hacer en tu vida La gloria y el poder es para ti La gloria y el poder es para mí La gloria y el poder es para mí La gloria y el poder es para mí Quiero que hagamos algo Toma la mano de la persona que tienes a la paz Toma la mano de alguien que tengas a la par tu vida Y levanta esa manita en alto Levántala en alto Porque Dios tiene el poder De hacer milagros sobrenaturales Mis hijos son un milagro de Dios Él es el Dios que sabe Él es el Dios que liberta Él es el Dios que restaura Padre yo oro por cada mano levantada en esta noche No solamente en este auditorio Sigo aquello que están viendo alrededor del mundo Que hoy te puedas manifestar como el Dios victorioso que ha vencido Que hoy puedas traer aquella sanidad Levanta de la cama el que está postrado Dios Rompe las cadenas de adicción, de drogas De alcohol, de violencia Salen los corazones Restaura las familias Espíritu de Dios Espíritu de Dios Ven de siempre Espíritu de Dios Ven de siempre Como diga Espíritu de Dios Recibimos la sanidad Recibimos la victoria La gloria y el poder es para ti Todos en familia La gloria y el poder es para ti La gloria y el poder es para ti La gloria y el poder es para ti Solo a ti Solo a ti Adorame La gloria y el poder es para ti Dispara La gloria y el poder es para ti Canta lo fuerte La gloria y el poder es para ti La gloria y el poder es para ti Última vez, última vez, última vez La gloria y el poder es para ti La gloria y el poder es para ti Levanta un aplauso de victoria Al que ha vencido Al que ha vencido Aquel que te ha dado la victoria ¿Alguien? Al que ha vencido la gloria y el poder es para ti La gloria y el poder es para ti La gloria y el poder es para ti Las ventanas de los cielos se han abierto Es un río que fluyendo ahora está Las ventanas de los cielos se han abierto La gloria y el poder es para ti Tu presencia Tu presencia inundando mi alma está Lléname y el poder es para ti Lléname y el poder es para ti Más Las ventanas de los cielos se han abierto Es un río que fluyendo ahora está Las ventanas de los cielos se han abierto Es su gloria que ha llenado este lugar Lléname tu cabello y salame Señor Tu presencia inundando mi alma está Lléname, tócame y salame Señor De tu gloria yo quiero más y más Bien de él no eres tú, Jesús Solo tu amor llena mi ser Levanta tus manos Lléname, tócame y salame Lléname Señor, tu presencia inundando mi alma está Y lléname, tócame y salame Señor De tu gloria yo quiero más y más Lléname, tócame y salame Señor De tu gloria yo quiero más y más De tu gloria yo quiero más y más Oh, 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 oh Puedes decirle tú eres rey Puedes decirle tú eres Dios Eres infinito amor Eres eterno Jesús Vengo a postrarme ante ti Vengo a postrarme ante ti Quiero contemplarte, oh majestad Palabras no podrán expresar Palabras no podrán expresar mi corazón Jamás podré callar mi amor por ti Vengo a postrarme ante ti Quiero contemplarte, oh majestad Quiero contemplarte, oh majestad Quiero contemplarte, oh majestad Palabras no podrán expresar mi corazón Jamás podré callar mi amor por ti Tú eres rey Tú eres rey Tú eres rey Tú eres rey Eres infinito eterno amor Tú eres rey Tú eres Dios, sólo tú eres digno de gloria y honor. Señor, vengo a postrarme ante ti, mi amado Jesús, quiero contemplarte, oh majestad. Palabras no podrán expresar mi corazón, jamás podré callar mi amor por ti. Tú eres Rey, tú eres Dios, eres infinito, eterno amor. Tú eres Rey, tú eres Dios, sólo tú eres digno de gloria y honor. Tú eres Rey, tú eres Dios, eres infinito, eterno amor. Tú eres Rey, tú eres Dios, sólo tú eres digno de gloria y honor. Tú eres Rey, tú eres Dios, eres infinito, eterno amor. Tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Dios, sólo tú eres digno de gloria y honor. Tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Dios, eres infinito, eterno amor. Tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Dios, sólo tú eres digno de gloria y honor. Solo tú eres digno de gloria y honor Solo tú eres digno de gloria y honor Tú eres, si tú eres mi rey Señor Tú eres todo para mí Tú eres mi amor, incomparable, incomparable Señor Yo te adoro Grande es tu poder Grande es tu poder Nada hay imposible para Dios Grande es tu poder 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 Bendecí al rey Bendecí al rey Bendecí al rey ¡Gracias! 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 Tu amor es amor que nunca cambia tú me has dicho que soy tuyo Me importó mi condición, tu eterno amor me alcanzó Y me tomaste en tus brazos, borraste mi pasado Cuán dulce amor Tu amor es profundo y tan intenso Lo da todo sin reservas, como fuego me abrazó Amor que nunca cambia, yo me rindo en devoción En completa adoración, mi vida te daré Amor que nunca cambia, más profundo que el mar De tu manante al bebí Solo tú saciarás Saciarás Tu amor, que es amor que nunca cambia Tú me has dicho que soy tuyo Me importó mi condición, tu eterno amor me alcanzó Y me tomaste en tus brazos, borraste mi pasado Cuán dulce amor Tu amor es profundo y tan intenso Lo da todo sin reservas, como fuego me abrazó Amor que nunca cambia, yo me rindo en devoción En completa adoración, mi vida te daré Amor que nunca cambia, más profundo que el mar De tu manante al bebí De tu manante al bebí Solo tú saciarás Solo tú saciarás Amor que nunca cambia, yo me rindo en devoción Solo tú En completa adoración, mi vida te daré Amor que nunca cambia, más profundo que el mar Y a tu manante al bebí Y a tu manante al bebí Solo tú saciarás Tu sanciarás Tu sanciarás Tu sanciarás Tu sanciarás Amor que nunca cambia, más profundo que el mar Y a tu manante al bebí Mi vida te daré Mi vida te daré Amor que nunca cambia, más profundo que el mar Y a tu manante al bebí Y a tu manante al bebí Solo tú saciarás Amor que nunca cambia, más profundo que el mar Y a tu manante al bebí Y a tu manante al bebí Mi vida te daré Amor que nunca cambia, más profundo que el mar Y a tu manante al bebí Y a tu manante al bebí Solo tú saciarás Tu sanciarás Ni a tu manante al bebí Amor que nunca cambia, yo me rindo en devoción, en completa adoración, mi vida te daré. Amor que nunca cambia, más profundo que el mar, de tu manantial de mí, solo tú saciarás. Amor que nunca cambia, yo me rindo en devoción, en completa adoración, mi vida te daré. Amor que nunca cambia, más profundo que el mar, de tu manantial de mí, solo tú saciarás. Saciarás. Aplausos. 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 Poe. Fue amor nunca acá. Aplausos. Gracias por tu amor Por tu misericordia Me ha abrazado Me ha alcanzado Viste más allá de mis errores Viste más allá de mi pasado Y con misericordia me abrazaste Con amor me levantaste El amor de mi Dios nunca cambia Nunca cambia Nunca cambia Nunca cambia Y su amor es poder Y su amor es vida Y su amor restable Levanta tus manos Levanta tu corazón Y ahí donde estás dile Señor yo recibo Aquel perfecto amor El amor que limpia El amor que liberta El amor que escribe la historia El amor que cree más allá De los errores y de los fracasos Que cuando el mundo da la espalda Cuando el mundo se avergüenza De uno Dios de siempre Que extiende Que extiende su mano de poder Lo levanta y lo resta Dile gracias Vamos dile gracias Vamos dile gracias Por aquel amor Que siempre Permanece fiel Apláudele fuerte Apláudele fuerte a Él con todo tu ser Apláudele fuerte a Él con todo tu ser Apláudele fuerte a Él con todo tu ser Quiero postrarme a tus pies Quiero besarlos de su Palabras de amor Palabras de amor expresar Palabras de amor expresar Aquel que su vida entregó ¿Cómo podré yo pagar Tan grande amor? Quiero dar Quiero dar Mi vida Aquel que me amó Sentirme en adoración Cristo a ti derrama Mi corazón Mi corazón Mi Jesús Mi amor Mi canción Mi pasión Vives en mi corazón Gloria a ti Jesús Quiero postrarme A tus pies Quiero besarlos Jesús Palabras de amor expresar Palabras de amor expresar Aquel que su vida entregó ¿Cómo podré yo pagar Tan grande amor? Mi corazón Quiero dar Quiero dar Mi vida Aquel que me amó Rendirme en adoración Cristo a ti derrama Mi corazón Mi corazón Mi Jesús Mi corazón Mi canción Mi pasión Mi corazón Mi corazón Mi corazón Gloria a ti Jesús Mi Jesús Estoy Estoy Quiero dar Y darte mi amor Y mi adoración Cristo a ti derramar Mi corazón Y Jesús Mi amor, mi canción, mi pasión Vives en mi corazón Gloria a ti, Jesús Música Señor hemos venido a rendirnos en adoración Hemos venido a darte gloria Por tu infinita fidelidad y honra Te invito a que lo adores conmigo en este día Vamos a darle gloria, honra y alabanza Yo me postro, me entrego en gratitud Vengo a darte mi adoración Tú eres fiel Hasta aquí me has ayudado con tu mano Yo me has cubierto Recibe toda gloria Cuán grande es tu poder Escóndeme bajo tu abrigo Por los siglos Es tu fidelidad Yo me postro, me entrego en gratitud Vengo a darte mi adoración Tú eres fiel Hasta aquí me has ayudado con tu mano Cuando me has cubierto Recibe toda gloria Cuán grande es tu poder Poder Escóndeme bajo tu abrigo Por los siglos Es tu fidelos Es tu fidelos Es tu fidelidad Señor, Señor Señor, recibe gloria Por tu fidelidad Por tu bondad Porque hasta aquí tú nos has ayudado Y Señor Y Señor, recibe toda gloria Cuán grande es tu poder 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 Tú me escondes Escóndeme bajo tu abrigo Por los siglos Por los siglos Es tu fidelidad Por los siglos Es tu fidelidad Y por los siglos Es tu fidelidad Señor, aplaudimos tu fidelidad Aplaudimos tu fidelidad Incomparable